Un vídeo más en Viajando y Más. Vamos a hacer aquí una rueda a la redonda. Al fondo, la calle 18, que es la principal, el Palacio Salvo. Acá. Ese es un cabildo antiguo, que le pide la presidencia. Artigas. Allá atrás se ve la muralla antigua. Ajá. El Raisson. Ya. Estamos dando toda la vuelta acá. Perfecto. La cocina, por supuesto. Ya.